Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar de la marca Dawa, el programa que él tiene que se instale en la computadora, el Smart PCS Lite, para poder buscar videos almacenados, ya sea en un grabador o en una cámara. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto, quieres que te hagamos una cotización, te vetistemos, te hagamos una asesoría, me puedes escribir a mi número de mi WhatsApp. Retornando al tema, este es el programa que me va a permitir ver los videos anteriores almacenados en la computadora. Me voy a inicio, a inicio, tengo la opción detalles de monitoreo en tiempo real, eso selecciono. Estando en la viñeta o en el módulo de reproducción, yo veo en la parte izquierda todos los parámetros que debo de ingresar para poder realizar una búsqueda de forma correcta. Uno, dispositivo. Dos, tipo de grabación. Tres, tipo de string. Cuatro, tiempo. Con respecto al primer punto, yo ya debo de tener identificada cuál es la cámara que voy a ver los videos anteriores. En este caso, voy a poner exterior, activo a través de un checkbox, un visto, activo un visto. Segundo, el segundo parámetro. El segundo parámetro viene a ser el tipo de grabación. Tenemos, dependiendo de cómo haya configurado, en este caso, el profesional, puede haberte puesto grabación general. Significa que va a almacenarte todos los minutos, 24 horas, grabación por alarma, detección de movimiento o inteligente. Si seleccionas todas las grabaciones, le estás indicando, como el parámetro, que te muestre todas las formas con que te haya configurado. Tercero, tipo de string. Tiene flujo principal y flujo secundario. Por lo general, el técnico te lo va a dejar siempre en flujo principal, que significa mejor resolución. El último parámetro que debes de ingresar de los cuatro es el tiempo, fecha y hora de inicio, fecha y hora final. Los días que sé grabación son aquellos que tienen el puntito de color celeste. De esa forma, tú vas a poder ver qué día está grabando. Por ejemplo, tengo 24 de mayo, estamos 16, pero seleccioné la fecha número 8 y le estoy indicando que sean las 24 horas. La línea de color verde, significa que está grabando de forma general, porque la han dejado configurado de forma general y también está configurado con detección de movimiento. Yo veo que hay unas pequeñas líneas verticales de color como amarillo. Eso significa que la cámara detectó movimiento y lo grabó como si fuera movimiento. Eso es lo que está sucediendo. Tengo la línea del tiempo, como habíamos conversado. Yo puedo seleccionar diferentes rangos, por ejemplo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y así sucesivamente. Finalmente, para complementar, tengo estas opciones, que es para manipular el video directo. Las opciones que están acá son para sacar respaldo. Ya les voy a hacer ese video. El siguiente video es cómo sacar respaldo y grabarlo en la memoria USB con una extensión determinada. Puedo detener, puedo continuar, puedo avanzar lentamente, puedo retroceder lentamente o puedo aumentar la velocidad de transmisión hasta 8x y puedo escuchar si la cámara dispone de micrófono. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Recuerda que estamos en Guayaquil, Ecuador y estaremos muy gustosos de desarrollarte algún tipo de proyecto para bodega, granja, casa, edificio, etc. Saludos.